Serrana mía Serrana mía te llamo Fiel compañera eras tú Fiel compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Sientí el consuelo de tener Quien ayudará en mi sufrir Y ya no estás Ya te fuiste Porque el Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Oye serrana mía Pero donde estarás mi amor Quien rule pero te va a dar Amado las Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Y el compañera eras tú Y el compañera de mi amor Y ya no estás, ya te fuiste Porque el Señor te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Te canta el Jackson de la cumbia Música Música Gracias por ver el video.